Hola a todos, mi nombre es Juan Martín de San y junto a mis compañeros Florencia Cristiani y Tomás Ferré somos auxiliares docentes de la tercera cátedra de anatomía de la Facultad de Medicina de la UBA y también formamos parte del equipo de mostración cadavérica 2022. En esta serie de videos vamos a dar inicio a la mostración cadavérica correspondiente al primer TP de tecnología. El mismo corresponde a la región de la carga del cuello, donde vamos a hacer un repaso de los distintos huesos que forman parte del biselocráneo, a elementos musculares y también los elementos más pulmonosos de la región. Vamos a dar estructuras nuevas, que son los órganos, que van a corresponder tanto al aparato respiratorio como la laringe o la tráquea y al aparato digestivo que corresponden, ya sea al deshojo como a las distintas glándulas salivales. Vamos a comenzar describiendo a este hueso, que es la mandíbula o también llamado maxilar inferior. Es uno de los huesos que forma parte del biselocráneo, encontrándose en las porciones más inferiores de la cara. Antes de describirlo en forma detallada, vamos a situarlo en posición anatómica, donde en un plano coronal podemos señalar hacia anterior la protuberancia mentoniana y hacia posterior las apófisis condilares. En un plano sagital vamos a señalar hacia los laterales a las ramas de la mandíbula. Mientras que en un plano transversal vamos a señalar hacia superior el borde alveolar y hacia inferior el borde inferior libre. La mandíbula va a contar con una parte media que se lo denomina cuerpo y dos partes laterales denominadas ramas de la mandíbula. Vamos a empezar a describir primero el cuerpo de la mandíbula. Este va a contar con una cara anterior que es convexa y una cara posterior que es cóncava. En el caso de la cara anterior vamos a poder distinguir en la línea media una eminencia vertical que corresponde a la soldadura de dos huesos que se fusionan para formar uno solo que corresponde entonces al cuerpo de la mandíbula. A esta huella que deja se lo denomina sínfisis mandibular. Inferior a la sínfisis tenemos esta protrusión denominada protuberancia mentoniana. De la protuberancia mentoniana parten hacia los laterales dos líneas denominadas líneas oblicuas que se dirigen en sentido superior y posterior y superior a estas líneas vamos a encontrar a estos forámenes denominados agujeros mentonianos que van a dar paso a los vasos y nervios mentonianos. En la cara posterior vamos a poder señalar en la línea media a las espinas mentonianas que vamos a encontrar dos hacia superior y dos hacia inferior. Puede pasar que en algunos individuos estas espinas estén fusionadas en una sola. En el caso de las espinas mentonianas superiores van a dar inserción a los músculos genioglosos y en el caso de las espinas mentonianas inferiores dan inserción a los músculos genioidios. De estas espinas van a partir dos surcos, uno de cada lado, denominados líneas miloioidias donde va a prestar inserción al músculo del mismo nombre, es decir, el músculo miloioidio. Y además va a permitir dividir a la cara posterior en dos zonas. Una zona superior denominada fosa sublingual que va a estar en relación con la glándula sublingual y una zona más inferior que va a estar denominada fosa submandibular que va a estar en relación con la glándula submandibular o submaxilar. Por debajo de esta línea miloioidia se encuentra excavado el surco miloioidio que va a dar paso a los vasos y nervios miloioidios. Y por último tenemos a los bordes del cuerpo que mencionamos anteriormente. En el caso del borde superior o borde alveolar va a presentar distintas excavaciones que van a corresponder a los alveolos dentarios y van a estar destinados a las raíces de los distintos dientes. Y por último tenemos al borde inferior que es grueso y bastante liso y en la línea media, lateral a la línea media, se van a encontrar leves depresiones que se corresponden con la fosa digástrica que va a prestar inserción al diente anterior del músculo digástrico. En el caso de las ramas de la mandíbula que habíamos mencionado que son laterales al cuerpo podemos decir que son eminencias rectangulares y van a presentar una cara lateral, una cara medial con cuatro bordes. Un borde anterior, un borde posterior, un borde inferior y un borde superior. En el caso de la cara lateral vamos a poder apreciar que es bastante lisa a excepción de las partes más inferiores ya que va a presentar distintas rugosidades para la inserción del músculo macetero que este músculo lo vamos a volver a marcar después en un preparado cadavérico pero tengan en cuenta que forma parte de los músculos de la masticación. En el caso de la cara medial vamos a poder señalar también en sus partes más inferiores a rugosidades pero que esta vez corresponden a inserciones del músculo terigoido medial que también forma parte de los músculos de la masticación. Superiormente a estas rugosidades vamos a poder marcar y señalar a este conducto que se le denomina conducto mentoniano que, perdón, conducto mandibular que va a dar paso a los vasos y nervios alveolares inferiores y va a estar delimito hacia superior y anterior por esta prominencia que se le denomina língula mandibular o también llamado espina de spix. En el caso de los bordes vamos a poder señalar que el borde posterior y el borde inferior cuando convergen forman lo que se denomina ángulo de la mandíbula. En el caso del borde anterior este va a estar delimitado por dos labios un labio más lateral y un labio más medial que el labio medial si nos fijamos en su cara medial se va a continuar hacia superior hasta llegar a la apófisis coronoides que la vamos a volver a nombrar después cuando describamos el borde superior y forma lo que se llama cresta temporal entre los dos labios el labio lateral y el labio medial se van a insertar los vasículos tendinosos del músculo temporal que también es un músculo de la masticación y por último entre estos dos labios se forma la cresta buchinatriz que va a dar lugar a la inserción del músculo buchinador por último vamos a describir el último de los bordes que es el borde superior en este vamos a poder marcar a tres estructuras la que está en sentido anterior se lo denomina apófisis coronoides hacia posterior podemos señalar a la apófisis condilar y estas dos van a estar separadas por esta escotadura que es la escotadura mandibular que la particularidad que tiene es que va a comunicar a las regiones más heterina y sigomática dando paso a los vasos y nervios mentonianos en el caso de la apófisis coronoides podemos señalar que es triangular y que va a prestar inserción al músculo temporal por el otro lado en el caso de la apófisis condilar podemos señalar que se encuentra la cabeza de la mandíbula que va a estar unida a la rama de la mandíbula por el cuello de la mandíbula y que en sentido medial se va a encontrar una fosita rugosa que va a corresponder a la inserción del músculo terigoído lateral que es un músculo también que forma parte de los músculos de la masticación vamos a continuar ahora describiendo cómo se une la mandíbula al resto del cráneo y esto es gracias a la articulación temporomandibular recuerden siempre que cuando nosotros describimos a una articulación tenemos que tener en cuenta los seis criterios de esto entonces como son solamente dos huesos que van a estar articulándose entre sí es decir por un lado tenemos a la mandíbula y por otro lado tenemos a el temporal vamos a decir que es una articulación simple según la movilidad que tiene es una diartrosis ya que es una articulación que es muy móvil según el tipo de tejido interpuesto es de tipo sinodial y según la forma de las superficies articulares vamos a decir que es de género bicondilia ya que son dos superficies convexas articulándose entre sí que luego vamos a describir cada una de estas superficies según los grados de libertad que tiene esta articulación es decir según los ejes en que se mueve esta articulación es biaxial y por último como dijimos que tenemos dos superficies convexas articulándose entre sí podemos decir que no la concordancia no va a ser igual por lo tanto vamos a necesitar un fibrocartílago que mejore esta concordancia por lo tanto necesitamos un disco y por eso decimos que es una articulación compleja en cuanto a las superficies articulares por parte de la mandíbula van a ser las apófisis condilares ¿sí? que ya las describimos cuando hablamos sobre mandíbula y en el caso del hueso temporal va a presentar dos superficies articulares por un lado vamos a tener a la fosa mandibular que esta fosa si se fijan va a estar atravesada por esto que estoy señalando con la pinza que es la fisura petrotimpánica que esta fisura además de que es importante porque va a pasar un ramo colateral del nervio facial muy importante que tienen que conocer ustedes que es el nervio cuerda del tímpano me va a permitir dividir a la fosa mandibular en dos porciones una porción anterior que esta es la que va a ser articular y una porción posterior que es no articular y que se va a confundir con la cara anterior de lo que sería el conducto auditivo externo y por otro lado tenemos a esto que estoy señalando acá con la pinza que es el tubérculo articular o también llamado raíz transversa del apófisis cigomática del hueso temporal como mencionamos es una articulación de tipo sinovial por lo tanto va a tener una cápsula articular con distintos ligamentos que la van a reforzar vamos a pasar a describir ahora esos ligamentos para ello vamos a utilizar un cráneo que es una vista desde su exo base junto con la mandíbula en el caso de los medios de unión que dijimos que eran ligamentos los podemos dividir en ligamentos intrínsecos y ligamentos extrínsecos los ligamentos intrínsecos van a ser dos un ligamento lateral interno y un ligamento lateral externo el ligamento lateral externo es el principal medio de unión y va a ser el más potente en el caso de los ligamentos extrínsecos podemos mencionar a tres por un lado tenemos al ligamento estilo mandibular que se va a extender desde la apófisis estiloides hasta lo que sería el borde posterior de la mandíbula por otro lado tenemos al ligamento esfeno mandibular que se dirige desde la espina ¿sí? desde la espina del hueso de fenoides hasta la língula de la mandíbula o también llamada espina de spix que este se puede extender hasta el borde posterior de la mandíbula y por último tenemos al ligamento terigo maxilar que se dirige desde el gancho de la apófisis terigoides hasta el las porciones más posteriores de el borde alveolar ¿sí? como mencionamos cuando describimos a la mandíbula habíamos dicho que existían músculos que se los denomina músculos masticadores o músculos de la masticación vamos a describirlos pero para ello vamos a utilizar el siguiente preparado donde esto es anterior esto es superior esto es inferior y esto es posterior estamos viendo una vista desde lateral el primero de los músculos que vamos a señalar es este músculo que estoy marcando estoy agarrando con la pinza que es el músculo temporal este músculo se va a originar a lo largo de toda la fosa temporal y también de la fascia temporal específicamente de sus dos tercios superiores estas fibras van a ir convergiendo para terminar de insertarse en la apófisis coronoides de la rama de la mandíbula esto que vemos acá es la mandíbula entonces el músculo temporal llega hasta la apófisis coronoides de la mandíbula pudiéndose extender también hasta los labios medial y lateral del borde anterior de la rama de la mandíbula el próximo de los músculos es el que vemos acá que es el músculo macetero que este músculo es un músculo rectangular que se va a insertar en el borde inferior del arco cigomático donde va a presentar un fascículo más superficial y un fascículo más profundo pero que sus fibras convergen para terminar en una porción rugosa que se encuentra en las porciones más inferiores de la cara lateral de la rama de la mandíbula para describir a los últimos dos músculos que nos quedan vamos a rotar el preparado vamos a girarlo para poder observar una vista desde medial es decir se hizo un cortez agital para verlo desde la vista medial donde esto es anterior esto es posterior esto es superior y esto es inferior los dos músculos que nos faltan son los músculos terigoidios donde vamos a encontrarnos con dos el músculo terigoidio medial y el músculo terigoidio lateral en este preparado el músculo que podemos observar y el que estoy señalando con la pinza es el músculo terigoidio medial que este músculo se va a originar desde la cara medial de la lámina lateral del apófisis terigoides y desde la cara posterior del apófisis piramidal del hueso palatino donde las fibras convergen para dirigirse hacia inferior y terminar insertándose en las porciones más inferiores de la cara medial de la rama de la mandíbula el último de los músculos que nos queda describir es el músculo terigoidio lateral que en este preparado no lo podemos observar porque se va a encontrar más profundo al terigoidio medial pero sepan que el terigoidio lateral va a presentar dos cabezas una cabeza o fascículo superior o efenoidal y un fascículo inferior o terigoidio en el caso del fascículo superior o efenoidal va a prestar inserción principalmente en la cara lateral de la lámina lateral del apófisis terigoides mientras que el fascículo inferior va a insertarse principalmente en la cara lateral del apófisis piramidal del hueso palatín donde las fibras convergen para terminar en una fosita recuerden que se encuentra anterior medial al cuello de la mandíbula todos estos músculos van a estar innervados por distintos ramos que le brinda el nervio mandíbula en el caso del músculo temporal va a estar innervado principalmente por el nervio temporal profundo anterior por el nervio temporal profundo medio y por el nervio temporal profundo posterior en el caso del músculo macetérico va a estar innervado por el nervio macetérico que es un ramo a su vez del nervio temporo macetérico y por otro lado en el caso de los músculos terigoidios el músculo terigoidio lateral va a estar innervado por el nervio temporo bucal que va a dar distintos ramos para los fascículos de este músculo y por último el nervio para el músculo terigoidomedial que nace de un tronco común que a su vez proviene del tronco terminal posterior del nervio mandibular a diferente de los otros nervios que nombré que todos provienen del tronco terminal anterior del nervio mandibular y en cuanto a la acción de estos músculos masticadores le van a imprimir a la mandíbula distintos movimientos que también están involucrados obviamente en la biomecánica por ejemplo el músculo temporal y el músculo macetero y terigoidomedial van a ser elevadores de la mandíbula mientras que el músculo terigoidolateral va a producir movimientos de lateralidad o también llamado deducción vamos a pasar ahora a describir los músculos supra e infrayoidios que van a estar en relación a el hueso y oides vamos a comenzar por los músculos infrayoidios que estos se van a disponer en dos planos donde a cada lado vamos a tener cuatro músculos en el plano más superficial vamos a encontrar a dos músculos por un lado a este músculo que estoy marcando acá que es el músculo externo y oído que se va a dirigir desde la cara posterior de la porción external de la clavícula y del manubro y del esternón hasta el borde inferior del hueso y oides entonces este es el músculo externo y oidio también en el mismo plano vamos a tener a un músculo que va a tener dos vientres que este músculo se lo denomina músculo homo y oidio va a tener un vientre inferior y un vientre superior el vientre inferior se va a estar insertando en el borde superior de la escápula entre la escotadura de la escápula y la inserción del músculo elevador de la escápula este fascículo muscular se va a dirigir en sentido anterior va a cruzar la cara anterior de la vena yugular interna donde se va a convertir en tendón llamándose tendón intermedio donde este luego va a dar origen a el otro de los fascículos musculares que es el vientre superior que este vientre va a terminar insertándose también en el borde inferior del hueso y oidio lateral a el músculo externo y oidio el plano más profundo también va a estar formado por dos músculos que en este caso van a ser el músculo externo tiroidio es decir que se dirige desde la cara posterior del manubrio del esternón hasta el cartílago tiroides y por otro lado vamos a tener al músculo tiro y oidio que se dirige desde el cartílago tiroidio hasta lo que sería el borde inferior o la cara posterior del borde inferior del hueso y oides todos estos músculos que acabamos de describir recuerden que en el plano superficial teníamos al esterno y oidio y al homo y oidio que acá el esterno y oidio está cortado y en el plano más profundo teníamos al esterno perdón al esterno tiroidio y al tiro y oidio todos estos músculos van a estar inervados por el asa cervical del plexo cervical a excepción de este músculo que estoy marcando acá que es el tiroidio que este va a estar inervado directamente por un ramo colateral del nervio hipogloso y en cuanto a la acción que van a tener estos músculos es que cuando se contraen van a hacer descender van a hacer descender a el hueso y oides en cuanto a los músculos supra y oidos estos se van a encontrar superior a el hueso y oides y también van a ser cuatro músculos a cada lado pero en este caso van a estar dispuestos en tres planos un plano más superficial un plano medio y un plano más profundo en cuanto al plano superficial vamos a encontrarnos a dos músculos por un lado al músculo digástrico que como su nombre lo indica va a contener a dos vientres un vientre posterior y un vientre anterior en el caso del vientre posterior va a comenzar insertándose en la apófisis mastoides medial a la apófisis mastoides donde luego se va a continuar hacia anterior medial e inferior llegando un poco superior al hueso de oides donde se va a formar el tendón intermedio del músculo digástrico este tendón intermedio es el que va a atravesar el músculo estilo y oído que también es uno de los músculos que forma parte de este plano superficial que luego lo vamos a volver a nombrar entonces este tendón intermedio luego sigue un trayecto en sentido anterior y superior y se va a continuar con el nombre de vientre anterior del músculo digástrico que es el que estoy señalando y marcando con la pinza este tendón es decir el vientre anterior del músculo digástrico sigue un trayecto hacia anterior y medial para terminar insertándose en la fosa digástica que si recuerdan se encontraba en el borde inferior de la mandíbula en cuanto al músculo estilo y oide habíamos mencionado que también forma parte de los músculos supra y oide del plano más superficial en este preparado no lo podemos marcar porque se va a encontrar más hacia lateral y profundo pero sepan que se inserta en la base de la post estilo pasando primero medial y luego anterior al músculo al vientre posterior del músculo digástrico para terminar insertándose en la cara anterior del cuerpo del hueso y oide este nervio también al igual que el vientre posterior va a estar inervado por un ramo colateral extra petroso del nervio facial en cuanto al plano medio va a estar formado por un solo músculo que es el músculo milo y oide que este músculo va a tener una inserción a nivel de la mandíbula en la línea milo y oide que recuerden que se encuentra en la cara posterior del cuerpo de la mandíbula y va a presentar tres fibras fibras anteriores y medias que van a terminar a nivel de la línea media en esto que estoy señalando que se llama rafe tendinoso que se dirige desde la mandíbula hasta el hueso y oides mientras que las fibras posteriores se van a insertar directamente en la cara anterior del cuerpo del hueso y oides todas estas fibras van a formar en sí lo que es el músculo milo y oidio y forman una especie de cincha muscular donde van a estar apoyados por un lado el músculo genio que es un músculo que lo vamos a ver luego y un poco más superior se va a situar la lengua este músculo miloioidio va a estar inervado por el nervio miloioidio que a su vez es un ramo colateral del nervio alveolar inferior por último en el plano más profundo es decir que en este preparado no lo vamos a poder marcar ya que se encuentra el músculo miloioidio y para eso yo lo tendría que bisecar vamos a encontrar al músculo genioidio que va a tener una inserción también a nivel de la mandíbula en las espinas mentolianas inferiores y van a terminar en la cara anterior del cuerpo del hueso dióides este músculo va a estar inervado por un ramo colateral directo que le va a dar el nervio hipogloso y en cuanto a la acción que van a tener los músculos supra ióideos es hacer elevar el hueso ióideos los músculos faciales o también llamados músculos de la mímica son los músculos que se van a disponer en la región de la cara y que estos músculos van a compartir tres características todos van a tener una inserción cutánea móvil todos van a estar innervados de forma motora por distintos ramos que da el nervio facial y se van a disponer todos también rodeando a distintas cavidades de forma concéntrica siendo la acción ya sea dilatadora o constrictora de estas cavidades a estos músculos los vamos a dividir en distintos grupos dependiendo en la región donde se encuentren por ejemplo vamos a encontrar los músculos de los párpados y de las cejas como por ejemplo el músculo orbicular del ojo que es este que estoy señalando con la pinza vamos a encontrarnos también con los músculos nasales músculos de la nariz como por ejemplo el músculo nasal o el músculo depresor del tabique nasal vamos a tener también músculos que se van a disponer alrededor del conducto auditivo externo o sea van a ser músculos de la oreja y por último vamos a tener a los músculos de los labios que por ejemplo en este preparado vamos a poder marcar al músculo cigomático mayor junto con el músculo platisma vamos a continuar describiendo a la faringe para ello vamos a utilizar este preparado que es una de mi cara es decir se hizo un corte sagital de las regiones de la cara y del cuello por lo tanto esto es posterior esto es anterior esto es superior y esto es inferior la faringe se describe como un conducto músculo membranoso que se va a extender desde la base del cráneo hasta el borde inferior de C6 va a contar con tres porciones por un lado una porción nasal o también llamada nasofaringe o rinofaringe una porción oral denominada orofaringe y por último una porción laringea o también denominada laringofaringe inferiormente como pueden ver la faringe se va a continuar con este conducto muscular que corresponde a el esófago vamos a comenzar describiendo a la nasofaringe o rinofaringe esta va a presentar una pared anterior que se va a confundir con las coanas por lo tanto va a comunicar con las cavidades nasales vamos a encontrar una pared superior y posterior que si se fijan tienen cierta continuidad ya que la pared superior se inclina en forma oblicua desde hacia inferior y posterior mientras que la pared posterior es casi vertical por lo tanto se va a corresponder con la porción vacilar del hueso occipital y la membrana atlanto occipital anterior la pared inferior es incompleta y es móvil y va a corresponder a el velo del paladar o paladar blando que va a continuar hacia posterior el paladar duro y en las paredes laterales vamos a poder encontrar una estructura muy importante que va a comunicar con el oído medio es decir que lo vamos a volver a mencionar en el módulo de neuroanatomía que es el orificio faringio de la trompa auditiva o trompa de eustaquio desde esta vista se pueden distinguir tres pliegues importantes es decir este orificio va a estar rodeado por tres pliegues un pliegue hacia anterior que va a seguir un trayecto descendente y corresponde a el pliegue salpingo palatino un pliegue hacia posterior que se va a continuar inferior y posteriormente denominado pliegue salpingo faringio y por último la base de este orificio se va a encontrar hacia superior y corresponde a cuando se contrae el músculo del velo del paladar forma este repliegue que se lo denomina rodete del elevador la orofaringe en cambio va a estar delimitada hacia superior recuerden por el velo del paladar hacia inferior por un plano horizontal que va a pasar por esta estructura que estoy marcando con la pinza que es el hueso hioides hacia posterior por el arco anterior del atlas por el cuerpo del axis y por el cuerpo de la tercera vértebra cervical mientras que hacia anterior se va a comunicar con la cavidad bucal gracias al ritmo de las fauces este espacio va a presentar también ciertos límites pero antes para comprender mejor cómo está limitada tenemos que hablar un poco del velo del paladar o el paladar blando este va a presentar una prolongación hacia posterior conocido como úvula palatina o comúnmente y vulgarmente llamado campanita que va a presentar tanto hacia anterior como hacia posterior distintos pliegues denominados arcos palatoglosos o también llamados pilares del velo del paladar entonces la úvula la úvula palatina junto con los pilares del velo del paladar anterior y posterior y la raíz de la lengua van a delimitar a este espacio conocido como el ritmo de las fauces que recuerden va a comunicar a la faringe con la cavidad oral y por otro lado tenemos a la pared lateral que va a presentar anteriormente los pilares del velo del paladar que ya mencionamos y las tóncidas palatinas la última porción que nos queda escribir es la laringo faringe que va a estar en relación a la laringe los límites van a corresponder hacia superior por el plano horizontal que trazábamos por el hueso y hacia inferior por un plano que va a pasar por el borde inferior de la sexta vértebra cervical entonces se va a corresponder hacia posterior con el cuerpo de la cuarta la quinta y sexta vértebra cervical mientras que hacia anterior y de superior a inferior vamos a encontrar a la epiglotis a la entrada a la la laringe y un poco más hacia inferior una eminencia que va a estar formada tanto por los cartílagos cricoides como los cartílagos aritenoides y que acá están recubiertos por los músculos y la mucosa y hacia los laterales vamos a poder señalar a los recesos piriformes estamos viendo un preparado desde una vista anterior de lo que corresponde a la laringe y parte también de la cara inferior de la lengua ubicamos lo correspondiente a la laringe que es toda esta porción la laringe es un órgano impar y medio situado en la región anterior y media del cuello este órgano está encargado de lo que es la afonación y la respiración y está compuesto por diferentes elementos musculares ligamentosos y también cartilaginosos en cuanto a los cartílagos encontramos algunos como estos desde esta vista anterior que son impares y medios que son el cartílago tiroido y el cartílago gricoido cartílago tiroido presenta anteriormente esta estructura que es la prominencia tiroida o nuez de Adán también que no podemos evidenciar bien 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 presenta hastas mayores y hastas menores que no las podemos evidenciar bien pero estarían picadas aquí luego el cartílago tiroido se relaciona con el hueso yoides que palpándolo ustedes van a sentir el trabajo práctico que al palpar superiormente al borde superior del cartílago tiroido van a sentir una estructura dura que eso corresponde al cuerpo del hueso yoides entre el borde inferior del cuerpo del hueso yoides y el borde superior del cartílago tiroido van a encontrar la membrana tiroioida recuerden que es atravesada por lo que es el ramo interno del nervio laringio superior junto con la arteria laringia superior rama proveniente de la arteria tiroida superior que es rama colateral de la arteria carotida externa luego entre lo que es el borde inferior del cartílago tiroido y el borde superior del cartílago cricoido específicamente la parte anular o anterior de este último cartílago encontramos lo que es la membrana crico tiroida la cual es atravesada por lo que es el ramo externo del nervio laringio superior y encontramos anteriormente esta membrana lo que corresponde que aquí no se ve bien al músculo intrínseco de la laringe correspondiente al músculo crico tiroido cual es el único músculo innervado por el nervio laringio superior los demás músculos que no los vamos a ver bien en este preparado están innervados por el nervio laringio o los nervios laringios recurrentes vamos a dar vuelta al preparado ahora pasamos a una vista posterior abrimos los diferentes cortes longitudinales para poder evidenciar lo que es una visión posterior de la laringe ¿si? el último cartílago impar y medio que nos falta mencionar es el cartílago epiglótico ¿bien? vean como la epiglotis esta es su vista esta es su cara posterior en su cara anterior se relaciona con lo que es la base de la lengua a través de diferentes pliegues ¿si? un pliegue medio que vamos a verlo luego mejor en otro preparado que es el pliegue glosso glosso epiglótico medio y luego otros pliegues laterales que son los pliegues glosso epiglóticos laterales entre estos pliegues se forman estas estas fosas que corresponden a las valléculas ¿si? o valéculas bien lo que estamos viendo aquí corresponde a lo que es la entrada a la laringe la cual está limitada de anterior a posterior en la siguiente forma anteriormente lo que es justamente la epiglotis a los lados los pliegues aríteno epiglóticos y posteriormente la hendidura inter aritenoida ¿bien? luego abrimos lo que es la laringe antes veamos como el corte pasó por lo que es la lámina del cartílago cricoide ¿si? ya que es el único cartílago del cuerpo que tiene forma de anillo ¿bien? recuerden que la tráquea hacia posterior no es circular sino que es plana ¿bien? bueno el cartílago tiroido no tiene esa forma abrimos la laringe y desde una vista anterior perdón desde una vista posterior en profundidad nosotros la configuración interna de la laringe la dividimos en tres sectores un sector superior un sector medio y un sector inferior como reparo anatómico para dividir estos tres sectores en supraglótico glótico e infraglótico marcamos lo que es la glotis la glotis es un espacio ¿si? es un espacio comprendido entre lo que es los pliegues vocales y las apófisis vocales de los cartílados aritenoidos hacia posterior la glotis no está ni si no está innervada ni tampoco irrigada porque es un espacio ¿si? no caigan en esa pregunta encontramos otras bueno correspondiente al piso medio es justamente la glotis ¿si? luego vemos entre lo que es los pliegues vocales y los pliegues vestibulares esto que vemos aquí que corresponde a los ventrículos larínquios ¿si? que son que son divertículos que se forman entre los diferentes pliegues ¿si? los pliegues vocales y los pliegues vestibulares los pliegues vocales son las cuerdas verdaderas y los pliegues vestibulares las cuerdas falsas ¿si? ambos pliegues vemos que se dirigen a un sitio en común hacia anterior que corresponde al ángulo interno de la cara posterior del cartílado tiroido ¿si? recuerden que en el espesor de los pliegues vocales encontramos al ligamento vocal y también al músculo vocal ¿si? bien aquí encontramos a lo que es bueno en el piso supraglótico encontramos a la cara posterior de la epiglotis y el piso infraglótico se continúa hacia inferior con ya lo que es la tráquea finalmente faltaría mencionar que en lo que es el extremo superior de los cartílagos aritenoidos encontramos a los cartílagos corniculados y correspondiente al espesor de los pliegues ariteno ariteno epiglóticos a los cuneiformes como dijimos la glotis este espacio ubicado entre los pliegues vocales hacia anterior y las apófisis vocales de los cartílagos aritenoides hacia posterior está dividida en una porción anterior y posterior ¿si? pero también esta porción anterior se denomina intermembranosa y la porción posterior intercartiloginosa y esta porción anterior como está entre los pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas decimos que es la glotis fonatoria y la posterior entre las apófisis vocales de los cartílagos aritenoidos es la glotis respiratoria ¿si? una última cosa a aclarar tal vez no se vea tan bien en esta laringe pero sepan que los pliegues vocales rebalsan medialmente a los pliegues vestibulares ¿si? entonces en una vista superior con un laringoscopio veríamos que los pliegues vocales aunque estén inferiores a los pliegues vestibulares los podríamos evidenciar ¿si? desde una vista superior de la entrada de lo que es la laringe estamos a una vista lateral de lo que corresponde a las vísceras del cuello donde esto es superior esto es inferior todo esto es posterior y todo esto es anterior ubicamos a lo que es el lóbulo derecho de lo que es la glándula tiroides ubicamos también hacia posterior lo que es el esófago y anterior lo que es la tráquea como ustedes saben en lo que es el ángulo tráqueo esofágico encontramos un nervio que está cortado porque tiene un trayecto largo desde inferior a superior que corresponde al nervio laringio recurrente recuerden que el nervio laringio recurrente es acompañado o toma relaciones estrechas con esta arteria que también está cortada que proviene de lo que es la arteria subclavia colateral de la arteria subclavia que es la arteria tiroidea inferior estamos viendo una vista superior de lo que es la entrada de la laringe donde podemos ubicar a lo que son los pliegues vestibulares y estos siendo rebalsados por los pliegues vocales que son esos que vemos ahí vemos tanto de un lado como del otro pliegues vestibulares y pliegues vocales en profundidad podemos ver esos diferentes anillos que se ven allá en profundidad vamos a introducir la pinza todo esto ya corresponde a lo que es la tráquea inferiormente al piso infraglótico también aprovechamos para mostrar esto que hemos charlado anteriormente que corresponden a lo que es los pliegues glosopiglótico medio y laterales y podemos ver lo que son las las valléculas glosopiglótico medio y los laterales en este preparado vamos a pasar a ver distintos órganos que vamos a encontrar en la región del cuello esto es superior donde vemos la cabeza esto es inferior porque vemos el tórax donde se han rebatido sus paredes y su contenido y estos son los lados acá podemos ver el lado derecho donde vemos el hombro derecho y este es el lado izquierdo donde observamos el hombro izquierdo a la región del cuello la tenemos que pensar como una región de paso para distintos órganos como por ejemplo la tráquea y el esófago y para distintos elementos básculo nerviosos en la región del cuello vamos a encontrar distintos órganos como por ejemplo la glándula tiroides la tráquea y el esófago para nosotros poder encontrar estos órganos debemos rebatir a los músculos infrayóideos que observamos en esta región rebatimos los músculos del primer plano que son el externo yoideo lo rebatimos el homoioideo también y los del segundo plano lo mismo acá vemos el externo tiroideo lo rebatimos y el tiroioideo una vez que hacemos esto vamos a encontrar la línea media un compartimiento visceral en el cual vamos a encontrar la glándula tiroides a la tráquea acá hacia inferior continuando la laringe y si rebatimos la tráquea hacia un lado podemos encontrar posterior a ella al esófago este conducto muscular que observamos posterior a la tráquea ahora vamos a pasar a ver la glándula tiroides esta glándula es una glándula de secreción interna que probablemente le suene conocido el nombre debido a que hay muchas patologías asociadas a ellas como por ejemplo el hipo y el hipertiroidismo que la vamos a encontrar en la región del cuello anterior a la tráquea esta glándula presenta un itzmo que es esta porción adelgazada que se ve en la línea media y dos lóbulos a cada lado el itzmo se sitúa en la línea media por delante de la tráquea uniendo los lóbulos a cada lado más precisamente hacia posterior el itzmo de la glándula tiroides se relaciona con el segundo el tercer y el cuarto anillo tráqueal y hacia anterior está en íntima relación con los músculos infrayoidos hacia inferior otra relación importante del itzmo es esta relación con las venas tiroides inferiores que podemos observar acá las cuales nacen en el borde inferior del itzmo de la glándula y descienden para desembocar en la vena brachiocefálica izquierda en el borde superior del itzmo de la glándula podemos encontrar además un lóbulo accesorio que es el lóbulo piramidal o pirámide de la lobulet que por lo general nace no en la línea media sino que más situado hacia la izquierda hacia los lados como dijimos podemos observar los distintos ambos lóbulos de la glándula tiroides los cuales tienen una forma piramidal con una base más inferior y un vértice superior estos lóbulos presentan una cara anterolateral en íntima relación también con los músculos infrahioideos una cara posterior en relación con el paquete básculo nervioso del cuello el cual le deja una impresión un surco en la cara posterior de los lóbulos y una cara medial que está en íntima relación con los primeros seis anillos tracheales y con el cartílago cricoides y el cartílago tiroides de la laringe además quería mencionar que se pueden encontrar distintas glándulas tiroides accesorias situadas entre el borde superior del ismo y el hueso hioides se pueden encontrar en lo que es esta región en cuanto a la irrigación de esta glándula podemos observar acá la arteria tiroidea superior la cual nace de la carotida externa como se ve acá naciendo y alcanzando al vértice o polo superior del lóbulo para terminar irrigándolo esta arteria va a dar tres ramas terminales una vez que llegue al lóbulo de la tiroides una va a ser una rama anterior que va a descender por toda la cara anterior y se van a estomosar en el borde superior del ismo con la rama anterior de la arteria tiroidea superior del lado contralateral otra es la rama lateral que desciende por el borde lateral del lóbulo de la glándula tiroides y otra es una rama posterior que desciende por la cara posterior y no se ve en el preparado ahora si pasamos al otro lado vamos a poder observar esta arteria que vemos acá que tengo agarrado con la pinza la cual nace del tronco tirocervical que es una rama de la arteria subclavia y se dirige hacia medial para alcanzar a la glándula tiroides por su base al lóbulo de la glándula tiroides por su base donde también va a dar tres ramas terminales una rama inferior que desciende por el borde inferior del ismo para anastomosarse con la del lado contralateral una rama posterior que asciende por la cara posterior del lóbulo de la glándula tiroides y se anastomosa con la rama posterior de la tiroides superior y también una rama profunda o medial que va a la cara profunda o medial justamente del lóbulo de la glándula tiroides además cabe mencionar que hay una arteria inconstante que puede nacer del callado de la aorta que es la arteria tiroidea y que asciende por la línea media para alcanzar el borde inferior de la glándula tiroides en cuanto al drenaje venoso de la glándula tiroides vamos a observar venas tiroides superiores como podemos ver acá que van a desembocar directamente en la vena yugular interna o van a ir al tronco tirolinguo facial y a través de este drenan en la yugular interna hay venas tiroides medias que también pueden desembocar directamente en la yugular interna y también tenemos las venas tiroides inferiores que previamente mencionamos como una relación importante del borde inferior del ritmo de la glándula que van a descender a la línea media y van a terminar desembocando en la vena brachiocefálica izquierda en cuanto a su drenaje linfático esta glándula drena la parte más superior de la glándula a nódulos linfáticos situados en el espacio retrofaringeo y la parte más inferior drena en nódulos linfáticos paratraqueales pretraqueales y también pre laringios los nervios de la glándula son distintos plexos simpáticos que acompañan a la arteria tiroides superior y a la arteria tiroidea inferior por último hay que mencionar a las glándulas paratiroides que son cuatro dos a cada lado una superior y una inferior a cada lado y que se van a situar en relación a la cara posterior de los lóbulos de la glándula tiroides son cuatro glándulas muy pequeñas que se sitúan en la cara posterior de la glándula tiroides estas glándulas son glándulas muy importantes van a secretar una hormona la hormona paratiroidea o paratormona y van a estar irrigadas las glándulas paratiroidea superiores por la rama posterior de la arteria tiroidea superior y también por la anastomosis con la arteria tiroidea inferior y las glándulas inferiores directamente por la arteria tiroidea inferior bien en este preparado vamos a pasar a ver la tráquea esto es superior donde vemos la lengua esto es la lengua esto es inferior porque ya vemos la bifurcación tráqueal esto es el lado derecho y esto es el lado izquierdo acá podemos observar la tráquea la cual es un conducto fibromúsculo cartilaginoso que continúa la laringe hacia inferior a partir de la sexta vértebra cervical y termina a nivel de la cuarta vértebra torácica dividiéndose en los bronquios principales que luego estudiaremos en la clase de tórax la tráquea como dije es un conducto fibromúsculo cartilaginoso que presenta una capa mucosa y una capa fibromúsculo cartilaginosa presenta también anillos cartilaginosos que son los anillos tráqueales los cuales están incompletos y en su parte posterior están incompletos y justamente están envueltos por una capa membranosa que los rodea y los completa hacia posterior acá en este preparado esta membrana fue abierta para poder ver la configuración interna de la tráquea ahora volviendo al preparado que previamente estábamos viendo donde esto era superior esto es inferior este es el lado derecho y este es el lado izquierdo vamos a pasar a ver la tráquea acá podemos observar a la tráquea continuando la laringe a partir de la sexta vértebra cervical y vemos que la tráquea tiene una íntima relación como ya se dijo previamente con el ismo de la glándula tiroides la cual está por delante del segundo el tercero y el cuarto anillo tráqueal además hacia anterior se relaciona con las venas tiroides inferiores estas que vemos acá y por supuesto con los músculos infrayoideos que acá fueron rebatidos como acá podemos observar el esternoioideo en cuanto a las relaciones hacia lateral de la tráquea vamos a observar que tiene una relación importante hacia lateral con todo el paquete vasculonervioso del cuello que vemos acá pasando lateral a la tráquea y además en este lado vamos a observar también una relación importante que tiene con este nervio que vemos aquí que es el nervio laringeo recurrente izquierdo el cual asciende por el ángulo tráqueoesofágico lateral un poco y también posterior a la tráquea y apoyado sobre la cara anterior del esófago el cual rebasa la tráquea hacia el lado izquierdo el esófago es este órgano musculoso muscular que estoy agarrando con la pinza del otro lado lo mismo con el laringeo recurrente derecho pero no se observa en este preparado su relación más relevante hacia posterior es con el esófago que como dije es este órgano muscular que se puede observar acá el esófago se sitúa posterior a la tráquea y lo rebasa levemente hacia la izquierda debido a que el esófago tiene que descender hacia inferior y también orientado hacia la izquierda para terminar desembocando en el estómago y la tráquea a su vez desciende haciéndose cada vez más profunda y también se inclina un poco hacia la derecha debido al callado de la aorta que luego veremos en la clase de tórax el esófago y la tráquea están unidos por distintas fibras musculares que se denominan músculo tráqueo esofágico además cabe remarcar de nuevo la relación con el laringeo recurrente izquierdo el cual hacia el lado izquierdo se sitúa apoyado en la cara anterior del esófago porque este rebasa la tráquea hacia la izquierda y se sitúa un poco posterolateral a la tráquea mientras que del lado derecho el nervio laringeo recurrente derecho asciende bien por el ángulo tráqueoesofágico en cuanto a lo que es la irrigación y la inervación de la tráquea vamos a ver que está irrigada por distintas ramas tráqueales que van dando las arterias tiroides tanto la superior como la inferior a nivel del cuello principalmente y a nivel del tórax luego veremos que va a estar irrigada por ramas tráqueales que da la arteria torácica interna principalmente las venas de la tráquea van a drenar a las venas tiroides inferiores y superiores y los vasos linfáticos van a drenar hacia superior hacia los nódulos linfáticos paratraqueales y más inferiormente drena los nódulos linfáticos tráqueo bronquiales en cuanto a la inervación de este órgano vamos a ver que recibe ramos nerviosos de los nervios vagos a medida que van descendiendo y también de los ganglios simpáticos de la cadena simpática a nivel cervical y de los primeros ganglios torácicos bueno ahora en este preparado vamos a pasar a ver lo que nos falta que es la porción cervical del esófago este preparado esto es superior donde vemos la cabeza esto es inferior este es el lado derecho este es el lado izquierdo y acá está la línea media donde podemos observar la tráquea la glándula tiroides y por detrás de la tráquea encontramos este conducto músculo membranoso que es el esófago yo quiero que ustedes observen como su relación más relevante es con la tráquea a la cual se le sitúa posterior el esófago nace a partir de la sexta vértebra cervical como la continuación de la faringe tiene un trayecto descendente hacia inferior y hacia la izquierda porque tiene que terminar desembocando en el estómago a través de un orificio denominado cardias ahora vamos a volver a este preparado que ya vimos previamente para marcar de nuevo al esófago este conducto músculo membranoso que se observa acá por detrás de la tráquea como les dije nace continuando a la faringe y desemboca en el estómago teniendo un trayecto oblicuo hacia inferior y hacia la izquierda por lo tanto va a presentar una porción cervical una porción torácica una porción diafragmática porque tiene que atravesar el diafragma para llegar al abdomen y por ende una última porción abdominal en todo este trayecto el esófago presenta distintos estrechamientos un estrechamiento cricoideo que es a nivel de su origen debido al contacto con el cartílago cricoides un estrechamiento aórtico debido al callado de la aorta en el tórax un estrechamiento bronquial debido al bronquio izquierdo y por último un estrechamiento diafragmático debido al pasaje del esófago por el diafragma a través del hiato esofágico todo lo que correspondiente a tórax y abdomen lo vamos a ver en las clases siguientes en esta porción cervical sus relaciones más relevantes como dije son hacia anterior con la tráquea a la cual la rebasa como ya se dijo también levemente hacia la izquierda debido a su trayecto oblicuo hacia inferior y hacia la izquierda y también debido al trayecto de la tráquea la cual desciende hacia inferior haciéndose cada vez más profunda y levemente hacia la derecha debido al callado de la aorta la tráquea y el esófago están unidos por el músculo tráqueo esofágico y tiene una relación importante también el esófago con los nervios laringios recurrentes a nivel cervical el laringio recurrente izquierdo apoyado en su cara anterior como se ve acá acá podemos observar este nervio apoyado en la cara anterior mientras que del lado derecho el laringio recurrente derecho no va apoyado sobre la cara anterior sino que va lateral al esófago en el ángulo tráqueo esofágico hacia posterior el esófago ya toma relación con todo lo que son los músculos prevertebrales y la columna vertebral separado por la fascia prevertebral por detrás del esófago encontramos un espacio que se llama espacio retroesofágico que continúa hacia inferior al espacio retrofaringio que ustedes deben estudiar y este espacio también termina continuándose hacia inferior con el mediastino superior y luego con el mediastino posterior otras relaciones relevantes que podemos observar del esófago son hacia los laterales con todo lo que es el paquete básculo nervioso del cuello que le están pasando lateral al esófago acá también podemos ver el paquete básculo nervioso del cuello del otro lado y si rebatimos vemos el esófago acá lo estoy agarrando con la pinza bien en cuanto a lo que es la irrigación del esófago va a depender de de qué porción del esófago estemos hablando en la porción cervical las ramas esofágicas superiores van a provenir de las arterias tiroideas principalmente de la superior pero sobre todo de la inferior de la porción abdominal luego lo vamos a ver van a proceder de la torácica interna y de la aorta directamente y en la porción abdominal lo mismo van a proceder de la aorta en cuanto al drenaje venoso si se va a formar un plexo venoso submucoso y luego va a haber un plexo venoso rodeando el esófago que es el periesofágico y van a desembocar a nivel cervical en las venas tiroideas ya sean superiores o inferiores a nivel torácico en el sistema ácidos que luego veremos y a nivel abdominal van a desembocar principalmente en la vena gástrica izquierda si que también luego veremos en la clase de abdomen y en cuanto a su inervación vamos a ver que está inervado por ramos provenientes del nervio vago si para canal número 10 y también por el plexo por un plexo simpático si proveniente de la cadena simpática latero-vertebral luego cuando estudiemos también la porción torácica y abdominal del esófago vamos a ver la relación importante que tiene el esófago con los nervios vagos vamos a ver